Producciones musicales Recuerdos y Añoranzas 3 Tú llegaste a mí Cuando me voy Eres luz de abril Chotar de gris Eres juventud, amor, calor Fulgor de sol Trajiste a mí Tu juventud Cuando me voy Entre candilejas Te adoré Entre candilejas Yo te amé La felicidad Que diste a mí Vivir se fue No volverá Nunca jamás Lo sé muy bien No volverá Tú llegaste a mí Cuando me voy Eres luz de abril Yo tarde gris Eres juventud, amor, calor, pudor de sol Trajiste a mí Tu juventud cuando me voy Entre Candilejas te adoré Entre Candilejas yo te amé La felicidad que diste a mí Vivir se fue No volverá Nunca jamás Lo sé muy bien No volverá No volverá No volverá Si la juventud No volverá Ven, escúchame, se dé un lugar cerca del sol Se dé un lugar para el amor, para los dos Solo es tú y yo, pereja del sol Yo te ofreceré, mis noches de amor Mi lluvia y mi sed, mi tiempo mejor Y solo se oirá, tu voz y mi voz Tu piel en mi piel, tu amor y mi amor Dame la mano, ven, se dé un lugar De tierra y fuego, de soledad Música Ven, escúchame, se dé un lugar cerca del sol Se dé un lugar para el amor, para los dos Solo es tú y yo, cerca del sol Ella era mi amor, calmaba mi sed Mis noches de amor, mi vida y se fue Por una mujer, por un gran amor Por una mujer, se llora un adiós Dame la mano, ven, vuelve otra vez Ven, escúchame, se dé un lugar cerca del sol Para el amor, vuelve otra vez Vuelve otra vez Ven, escúchame, se dé un lugar Para el amor, vuelve otra vez Ven, escúchame, se dé un lugar Para el amor, vuelve otra vez Ven, escúchame, se dé un lugar Para el amor Me gusta andar Pero no sigo el camino Pues lo seguro ya no tiene misterio Me gusta ir con el verano Muy lejos Pero a volver donde mi madre en invierno Y ver los perros que jamás me olvidaron Y los abrazos que me dan mis hermanos Me gusta el sol y la mujer Y ver cuánto lloran Las golondrinas y también las señoras Saltar balcones y abrir las ventanas Y las muchachas en abril Me gusta el vino tanto como las flores Y los amantes pero no los señores Me encanta ser amigo de los ladrones Y las canciones en francés No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni por venir Y ser feliz Es mi color de identidad Me gusta estar tirado siempre en la red No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni por venir Ni por venir Ni ser feliz Ni ser feliz Ni soy de aquí Es mi color de identidad Me gusta estar tirado siempre en la arena O en bicicleta perseguida manuelas O todo el tiempo para ver las estrellas Con la María en el fría No soy de aquí, ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color No soy de aquí, ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color Dime Solamente dime Cómo olvidar mis Sentimientos de amor Lágrimas Brotan de mis ojos Trato de olvidar mis Sufrimientos de amor Dime Si siempre yo así te amé Porque ahora sé lo tonto que fui Jamás tú volverás Dime 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 Es que pienso que de a ti he perdido Y presiento que sin ti mi vida no Dime No tienes razón No tienes razón Dime 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 Es que pienso que de a ti he perdido Y presiento que sin ti mi vida no Y presiento que sin ti mi vida no No tiene razón Dime 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 Dime, oh dime, oh dime. ¡Qué profunda emoción recordar el ayer Cuando todo en Venecia me hablaba de amor Ante mi soledad en el atardecer Tu lejano recuerdo me viene a buscar Qué callada quietud, qué tristeza sin fin Qué distinta Venecia si me faltas tú Una góndora va, cobijando un amor El que yo te entregue, dime tú dónde está Qué tristeza hay en ti, no pareces igual Eres otra Venecia, más fría y más gris El sereno canal de romántica luz Ya no tiene el encanto que hacía soñar Qué callada quietud, qué tristeza sin fin Qué distinta Venecia si me faltas tú Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor Qué triste y sola está Venecia sin tu amor Cómo sufro al pensar que en Venecia murió El amor que jurabas eterno guardar Sólo queda un adiós que no puedo olvidar Hoy Venecia sin ti, qué triste y sola está Venecia sin ti, qué tristeza sin ti, qué tristeza sin ti Lo sabía que nuestro romance acabaría No me digas nada, no quiero más palabras Porque aún siendo tuyas me lastima No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el tonto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia Lluvia Mi ardiente deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar de tu recuerdo Y tratar de ser feliz con otra Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía Lluvia Me dañaron rosa tus espinas Lluvia 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 Tus besos fríos como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, tus manos frías como la lluvia, que día a día fueron enfriando mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, tus besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, tus manos frías como la lluvia, que día a día fueron enfriando mi ardiente deseo y mi piel Lluvia Lluvia Preguntas por mí También me dijeron, yo la vi llorando cuando hablan de ti Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor y solo te queda el hablar de mí En mí ya no hay nada, apenitas cosas que me hablan de ti Y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor y solo te queda el hablar de mí Seguro mujer, que hoy eres feliz Que nada de ayer, hoy te hace llorar En cambio yo no puedo decir Que soy feliz, ni que te olvide Tú con él El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías si querías vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver atrás Y te quería cada día mucho más Música 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 Seguro mujer Que hoy eres feliz Que puedes hacer Lo que quieras tú Tú con él Ya me han contado Que estás linda Mucho más que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo de mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos Tan intensos Que sentí por ti Estaba loco Casi loco Por aquel amor Que al poco tiempo Para siempre Lo perdí Que sentí por ti Me tienes tonto mi amor Y tú lo sabes Llevo cosido tu olor Te llevo por todas partes Y es que no sé qué le pasa a tu mirada Vivo enredado en tu piel Tu telaraña, fíjate Me tienes tonto mi amor Y me cabreo Cuando te quiero reñir Me besas y ya no puedo No soy el mismo de ayer ¿Quién lo diría? Yo era tu dueño y señor Ahora tu espía Y es que estoy Encadenado a tu piel Y a tu cuerpo sobre mi cama Encadenado al placer Que comienza a caer tu falda Mi compañera De prisión Mi carcelera Me tienes tonto mi amor Y no es extraño Estoy sembrado de ti De besos Y desengaños Y es que no puedo Escapar A tus caricias Mezcla de fiera y mujer Piel de novicia Porque estoy Encadenado a tu piel Y a tu cuerpo Y a tu cuerpo Sobre mi cama Encadenado al placer Que comienza al caer tu falda Mi compañera Mi compañera De prisión Mi carcelera Encadenado a tu piel Y a tu cuerpo Sobre mi cama Encadenado al placer Que comienza al caer tu falda Mi compañera Con el fervor de una oración Mi gran pena Quiero ahogar Pues no he podido Encontrar Lo que mi alma Quiere hallar ¿Será que ya lo siento Amor? O de este mundo La ilusión Busco el ángel Busco el ángel De la mañana Ángel Que llene con su luz Mi vida Ángel Busco el ángel De la mañana Ángel Y que vive solo En mí El tiempo pronto pasará Nuevos días Ya vendrán Los crueles ecos Del ayer Pronto se olvidarán Pero mi alma Pero mi alma Buscará Lo que jamás Encontrará Busco el ángel De la mañana Ángel Que llene con su luz Mi vida Ángel Busco el ángel De la mañana Ángel Y que vives solo Y que existes solo En mí Solo en mí Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí Vive, vive Busco el ángel De la mañana Ángel Que llene con su luz Mi vida Ángel Busco el ángel De la mañana Ángel Ángel Que llene con su luz Mi vida Ángel Busco el ángel De la mañana Paloma negra Paloma Paloma negra Paloma Una paloma Una paloma negra Cruzará el ancho mar Sabe que tú la quieres Y te irá a buscar Sabe que tú la quieres Y te irá a buscar Se posará en tu mano Tú la besarás Después de acariciarla Déjala volar Después de acariciarla Déjala volar Esa negra paloma Esa negra paloma Seré yo Esa negra paloma Tiene corazón Esa negra paloma Seré yo Esa negra paloma Te hablará De amor De amor De amor Paloma 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 negra Paloma Paloma La negra paloma, pasarán los años, tú la olvidarás, pero la negra paloma nunca cambiará, esa negra paloma siempre te queda. Una paloma negra, usará el ancho mar, sabe que tú la quieres y te irá a buscar, sabe que tú la quieres y te irá a buscar. La paloma negra nunca cambiará, esa paloma negra siempre te queda. Esa negra paloma, seré yo, esa negra paloma tiene corazón, esa negra paloma, seré yo, esa negra paloma te hablará de amor. Esa negra paloma, seré yo, esa negra paloma te hablará de amor. Esa negra paloma, seré yo, esa negra paloma te hablará de amor. Un mundo cruel me ha condenado, sin compasión me ha sentenciado. El cambio no siento temor, morir de amor. Y mientras se juzga mi vida, no veo más que una salida En contra de mi corazón, morir de amor Morir de amor, es morir solo en la oscuridad Cara a cara con la soledad, sin poder implorar clemencia ni piedad Tú eres la luz y en mí anochece, tu amor es flor, mi amor se ofrece Mi vida no tiene valor, morir de amor Si nuestro amor es invencible, y ante los hombres imposible No tengo otra solución Morir de amor, con frente alta y firme paso De vencer este fracaso, disinulando mi dolor Morir de amor Morir de amor Como si fuese de enfermedad Con la vida tener que pagar Si se da el corazón, porque se ha de pecar Adiós al mundo y sus problemas Adiós a aquel que me condena Y que dentro con su error Morir de amor Morir de amor Morir de amor Morir de amor Un rayo de amor Morir 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 de amor siempre está cerca y construya tu alegría y felicidad. La, 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 y quiero ser parte tuya, dentro de ti siempre estar, ser quien construya tu alegría y felicidad, seré quien bebe tus sueños y daré gracias al sol, que me hizo dueño, me hizo dueño de tu amor. La, 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 la Shalalala, un rayo de sol, me trajo tu amor, un rayo de sol, a mi corazón. Shalalala. Sabe tu piel salada como el mar, siento tu vientre que es el dique donde rompe mi ansiedad de marino que viene. Y va, porque te deseo junto al mar, ebrios de sudor, de luna llena, porque vuelvo siempre a este lugar, siempre tú y yo. Hechos arena. Música Sabe tu piel salada como el mar, tu pecho blanco, indolente y perezoso. Duerme ya, te quedaste en remanso, yo en paz. Porque te deseo junto al mar, ebrios de sudor, de luna llena. Porque vuelvo siempre a este lugar, siempre tú y yo, hechos arena. Me emborraché de ti, de libertad, de agua serena. La marea me ha llamado, ya me voy, soy marino y poeta, soy un beso sin puerto, soy amor marinero. Adiós. Música 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 Quiero contarte de algún modo, lo que en la playa me pasó, era muy blanca, era muy bella, y sobre mi hombro sorcoso. Música Una bajada de palomas, volaban juntas bajo el sol, marchaban libres y una de ellas, vino a mi lado y se quedó. Música Una paloma blanca, a los ojos me miró, una paloma blanca, arden de triste y oro, porque me marché muy lejos de ti. Música Si todavía sientes, niña, aquel amor que te jure, busca en el cielo y la paloma, te contará lo que lloré. Música Una paloma blanca, a los ojos me miró, una paloma blanca. Música Una paloma blanca, a los ojos me miró, una paloma blanca, a los ojos me miró, una paloma blanca. Música Al ver mi triste y oro, porque me marché muy lejos de ti. Música Una balbada de palomas, a los ojos me miró, una paloma blanca, a los ojos me miró, una paloma blanca. Música Una paloma blanca, a los ojos me miró, una paloma blanca. Música Y al ver mi triste y oro, porque me marché muy lejos de ti, y así fue mi amor, como te perdí. Música Música Cuando te digan, te quiero, piénsalo. Música 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 Porque te quiero todavía, porque este amor me atormenta noche y día. Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí, porque soy de ti y te quiero como antes mucho más. Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí, porque soy de ti. Y te quiero como antes mucho más. Amor no quieras más mi vida. Amor rebelde de ojos claros. Amor que amas a escondidas, escapándole al calendario. Amor no quieras más mi vida. Amor, con tus misterios, con tus enfados. Amor, recuerda que yo te amo. Amor, amor de ti yo quiero ser. Soy arena del desierto. Voy volando con el viento. Soy quien va a vestir tu cuerpo. Hoy, con mi piel y mi aliento, voy cercando tu cintura. En las tardes tan oscuras que solíamos amarnos solamente con miradas. Ven, 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 que quiero amarte. Ven, ven, que quiero hablarte. Ven, ven, de lo que hoy siento. Cosas que oculté por miedo. Amor, no. Amor, no quieras más mi vida. Amor, no quieras más mi vida. Amor temprano. Amor que amas con poesía. Amor, amor de ti yo quiero ser. Soy arena del desierto. Voy volando con el viento. Soy quien va a vestir tu cuerpo. Voy con mi piel y mi aliento. Voy cercando tu cintura. En las tardes tan oscuras que solíamos amarnos solamente con miradas. Ven, ven, que quiero amarte. Ven, ven, que quiero hablarte. Ven, 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 de lo que hoy siento. Cosas que oculté por miedo. Ven, ven, que quiero amarte. Ven, ven, que quiero hablarte. Ven, ven, de lo que hoy siento. Cosas que oculté por miedo. Ven, 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 que quiero amarte. Ven, ven, que quiero hablarte. Ven, ven, de lo que hoy siento. Serena como un cielo de verano, tendiéndome su mano. Me dijo que hay caminos con espinas, que dañan las vidas. Que ya no necesita mis palabras, que quiere andar su vida ya sin mí. Y descubro que mi orgullo era mentira. Y de nuevo, con mis lágrimas, dije así. Te quise, te quiero y te querré. De la forma que tú quieres que te quiera. Y no hay nada, ni nadie, ni lo habrá. Que me pueda hacer pensar de otra manera. Me dices que me vaya y yo me voy. Pero mi alma vivirá en tu habitación. Te dije, te digo y te diré. Que te quiero más que a nadie y te querré. De la forma que tú quieres que te quiera. De la forma que tú quieres que te quiera. Serena como un cielo de verano, ofreciéndome tu mano. Me has dicho quiero andar otro camino, que es el principio de una vida sin tu amor. Y descubro que mi orgullo era mentira. Y de nuevo, con mis lágrimas, te dije así. Te quise, te quise, te quiero y te querré. De la forma que tú quieres que te quiera. Y no hay nada, ni nadie, ni lo habrá. Que me pueda hacer pensar de otra manera. Me dices que me vaya y yo me voy. Pero mi alma vivirá en tu habitación. Pero mi alma vivirá en tu habitación. Te dije, te digo y te diré. Que te quiero más que a nadie y te querré. De la forma que tú quieres que te quiera. Que quise, te quiero y te querré. De la forma que tú quieres que te quiera. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ven, que te quiero sentir en mis brazos amándome Ven, que te quiero decir todo lo que te quiero Ven, gozaremos los dos al calor de mis besos y tu pasión Ven, no te alejes de mí, que no vivo sin ti Ven, vamos a recordar donde nos conocimos Ven, quiero sentir calor de tus labios divinos Ven, no quisiera saber que existe otra vida si no estás tú Ven, que en un beso de amor moriremos también Ven, no quisiera saber Ven, que en un beso de amor moriremos también Ven, que en un beso de amor moriremos también Ven, que en un beso de amor moriremos también Ven, que en un beso de amor moriremos también Ya se apagó la luz Ven, que en un beso de amor moriremos De tu ventana ya la casa está dormida Ven, que en un beso de amor moriremos La calle en soledad La calle en soledad Y yo en la inmensidad con la necesidad Ven, que en un beso de amor moriremos De verme entre tus brazos Vida mía Tu puerta ya se abrió Y ya tu mano me acaricia tiernamente Y yo con la inquietud Que da mi juventud Te quiero demostrar Que todo este cariño es para siempre Amada mía Te quiero tanto que sin ti ya no podría Sin tu presencia soportar un día Sin tu presencia soportar un solo día ¿Por qué me muero? ¿Por qué te quiero? Con toda el alma Amada mía Te quiero tanto que sin ti ya no podría Sin tu presencia soportar un solo día Sin tu presencia soportar un solo día Sin tu presencia soportar un solo día Y yo ¿Por qué me muero? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? Con toda el alma Amada mía 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 La, 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 la... Solos esta noche te demostraré mi pasión Eres en mi vida dono una herida Tienes en los ojos una fuerza que me arrastra a ti Oh, cuando te amo Oh, tu manera de reír Oh, cuando te amo Que mi sangre hierve junto a ti Oh, cuánto te amo Tú no puedes imaginar Oh, cuánto te amo Que a veces me has visto llorar Tu piel me desvela Tu voz me encadena No hay fuera tuyo No, nada por lo que quiera vivir Eres de mi vida Como una herida Tienes en los ojos Una fuerza que me arrastra a ti Oh, cuánto te amo Por tu manera de reír Oh, cuánto te amo Que mi sangre hierve junto a ti Tienes en los ojos Una fuerza que me arrastra a ti Oh, cuánto te amo Tú no puedes imaginar Oh, cuánto te amo Que a veces me has visto llorar Oh, cuánto te amo Por tu manera de reír Oh, cuánto te amo Tú que mi sangre hierve junto a ti Oh, cuánto te amo Tú no puedes imaginar No puede superar Recuerdos y añoranzas Tres 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 Gracias por ver el video